Algo que me he sentido siempre muy orgulloso de la URDA es que no he sido una universidad alejada de cualquier religión, alejada de cualquier tipo de cosas ideológicas. Siempre me he sentido muy orgulloso de su tolerancia, aún por las escuelas de las escuras, me he sentido orgulloso de su tolerancia y de la educación liberal que hay que tener. Yo creo que algo que ha cagetizado a la URDA y a los estudiantes de la URDA siempre ha sido su capacidad creativa. Finalmente, las herramientas que nos inculcan aquí, o que ha inculcado aquí por generaciones de conocimiento divergente, creo que eso es algo invaluable que no cualquier universidad no puede ser. Y creo que eso, no solo me va a sentir muy orgulloso, sino que es lo que quiero que sí. Quiero que lleguen los 75 años a ti y creo que lleguemos a 100. ¡Gracias! ¡Gracias!